Hola Alejandro, te agradezco mucho que hayas accedido a que te haga algunas preguntas sobre ansiedad. ¿Tú eres una persona que ha tenido algún problema de ansiedad? Sí, la verdad que sí. Esto empezó en diciembre, encima un 31 de diciembre. Plena fiesta, preparaba el asado, iba a empezar el año contento con mi familia y de repente eran como las 7 y media de la tarde y me empecé a sentir mareado y empecé a sentir una sensación de desmayo, como que mi vista no estaba como tenía que estar. Sentía la sensación de que me iba a desmayar. Y me decía, ¿qué me pasa? Algo está pasando. Era muy fuerte. Y obviamente lo primero que hago es acudir a mis señores y decirles, me está pasando algo, ayúdame porque siento que me voy a desmayar. Le digo, ¿qué hago? Imagínate que en plena fiesta, encima no hay nadie, ni los hospitales, ni la sala. No sabía. Me empezó a cruzar muchas cosas por la cabeza. Vamos a la sala, se me tuvo que encima venir a buscar a mi suegro, lo llamé a mi suegro, que me tuvo que llevar en coche porque no podía... creo que era que si caminaba de mi casa hacia una cuadra, sentía que me caía, me desplomaba. Y tuve que llamar a mi suegro, me vino a buscar, me miró, me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, no sé, le digo, la verdad, no sé, pero no me siento nada bien. Fuimos a una sala que está cerca de mi casa, y entro y le digo, mire, me pasó esto a una enfermera que había ahí, que no sé quién era. Me toma la presión, me dice, a ver, por ahí la presión. La presión la tenía súper bien. Me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente, sí. Bueno, me tomó la presión, me dijo, no, tu presión está bárbara. Y bueno, me dice, no, anda a tu casa, descansá. Y bueno, me quedé con la sensación de que pensé que la enfermera me iba a decir algo más, como para decir, bueno, ¿cómo? No me fui con la sensación de salir bien de ese lugar. Porque pensé que me iba a dar algo más, como para decirme, bueno, pero simplemente me dijo, no, la presión está bien y volví a tu casa. O sea, volví y bueno, ese día fue muy feo porque no me volví a sentir bien en todos los días. Es más, no pasé el año nuevo, no lo pasé porque me acosté. Porque eso me duró toda la noche. Cuando llegó la madrugada, me levanté un rato a brindar. Tenía todavía la sensación de mareo, de que no estaban mis cabales, o sea, que no era yo. Y bueno, nada, brindé y después me volví a acostar y me daba miedo dormir esa noche. Recuerdo muy bien que me daba miedo dormir. Tenía la sensación de que si me dormía al otro día no me despertaba. Pensaba yo, ¿qué es esto? Me terminé durmiendo porque me ganó el sueño, me ganó el cansancio porque la verdad que no quería dormir. Bueno, esto fue un 31. Al otro día me levanto, a la mañana, bien. Me levanto bien. Dije, bueno, pasó, guau, qué increíble, ¿qué me pasó? Yo me decía a mí mismo, ¿qué me pasó? ¿Cómo me puede haber pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué era? Pasan dos, tres días, estaba en la casa de mi suero comiendo y de repente, otra vez. La misma sensación de inestabilidad, mareo, sensación de que me iba a desmayar, que me iba a desplomar hacia el corazón. Y ahí es cuando agarro a mi señor y le digo, vamos, vamos a un médico, porque esto, algo pasa. De alguna manera tengo que enterarme qué es lo que pasa. Pero si no, 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 no... Algo pasaba. Y bueno, es ahí cuando voy a un médico, pago por una consulta porque quería saberlo lo más rápido posible porque era un hospital público. Ese día fui, costó mucho, ni siquiera pude ser atendido porque en los hospitales públicos hay mucha gente. Entonces, bueno, tenía algo de dinero y fui y tuve que pagar una consulta médica y fue ahí donde me tocó entrar y bueno, tuve la entrevista con una médica y le comenté lo mismo que te comenté a vos ahora y fue ahí donde me dijo lo que vos tuviste fue un ataque de pánico en mí. Y ahí es donde yo empecé a preguntarle por qué y por qué me pasó y o por qué me agarró. Me acuerdo que me lo explicó fue la que me recetó un medicamento, pero no me quedé muy conforme con lo que me dijo. Y pues como que me explicó y me fui tranquilo y me dio la pastilla que tenía que tomar, la tomé y eso como que me estabilizó. Pero después decidí ir más a fondo, decidí ir a una salita de barrio que está cerca de mi casa donde fui la primera vez que me pasó pero ya con el turno con un médico. Y fue ahí donde le expliqué lo que me había pasado y que quería saber cómo seguían, cuáles eran los pasos a seguir y por qué me pasó. Y fue ahí que el médico me empezó a explicar bueno, lo que te pasó fue un ataque pánico, ansiedad y me empezó a aplicar, yo le empecé a preguntar obviamente por qué me agarró, qué fue o a qué se debe o por qué me pasa. Y bueno, me dijo un par de cosas que a mí me pasó a lo largo de la vida, que yo por ahí lo que tengo es que yo a veces en mi vida no me expreso mucho, me peleo o pasa algo, o también en lo laboral pasan cosas que en vez de yo expresarlo o decirlo, me lo guardo. Claro, sí, sí, te entiendo. Es ahí donde el médico me dijo a partir de ahora cuando te pase algo, expresalo, porque si te lo guardás es ahí donde, y ahí fui entendiendo, fui entendiendo el por qué no me sucedió y fue muy real lo que me dijo, porque era verdad lo que me dijo. Yo me guardo muchas cosas interiormente, a veces las preso, pero muchas veces no, callo, soy una persona que callo y me lo guardo. Y creo que eso fue lo que detonó, que me agarre lo que me agarró ese día del Año Nuevo, 31, creo. Notas entonces que eres una persona que te callas mucho las cosas, que a lo mejor algo te parece mal por ejemplo y no lo dices. Claro, sí, sí, hasta ese momento, sí, hasta que me agarró eso y me dieron a entender el por qué, sí, era así. Y está cambiando entonces tu vida con respecto a cómo manejas esas situaciones. Ahora sí que tiendes a decir más lo que piensas y tu punto de vista. Claro, sí, obvio porque después que el médico me dio esa explicación empecé a entender un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo he tenido, si lo tengo que asimilar, lo que me pasó con algo, lo asimilo más con lo laboral. He tenido, en lo laboral he tenido muchas cosas que no me he sabido expresar y he tenido encontronazos. Y en vez de expresarlo, decirlo, me iba, me iba, me callaba. Entonces creo que yo lo asimilo más por el lado laboral, que fue lo que se tornó. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasa el 31, lo que me pasó 15 días antes, que sería, había andado de baja de trabajo, fue un motivo que yo no tenía nada que ver. Entonces eso me puso mal. Y creo que eso me dejó mal, ¿viste? Me dejó triste, ¿viste? Porque me habían dado de baja de un trabajo en el cual me dijeron, porque yo hablé con una persona, yo soy cocinero, trabajo en restaurantes. Entonces pasó algo que yo he visto y que me echaron la culpa a mí y debido a eso me dieron de baja, o sea... Y eso coincidió con tu primera crisis, entiendo, ¿verdad? Por lo que me estás diciendo, ¿eso pasó hacia el 31 de diciembre coincidiendo con el día de tu primera crisis o el día de antes o algo así? Claro, claro. Sí, a mí me pasó esto del 31 y 15 días antes me había pasado lo del trabajo. Entonces venía muy apenado, muy bajoneado, ¿viste? Porque sentí como que no... Yo después cuando a mí me dicen lo del trabajo, obviamente a mí me tienen que pagar los días que trabajé, ¿no? Y cuando voy a buscar lo que me correspondía por los días trabajado, tenía ganas de encontrarme con el, digamos, el dueño para decirle por qué y me mandaron a otra gente que no tenía nada que ver con el restaurante y no pude decirle qué había pasado, ¿viste? O sea, no... No sé, no vino nadie ni a explicarme el porqué ni nada. O sea, como que se escondieron. Y bueno, y nada, yo, ¿viste? Entonces cobré lo que me correspondía y me volví a mi casa. Pero me volví triste y frustrado porque tenía ganas de saber por qué y sé qué había sucedido. Pero bueno, esto es una historia larga también. ¿Y cómo ha ido evolucionando tu ansiedad, Alejandro, desde ese momento? Porque me comentas que empezaste a cambiar tu comportamiento con respecto a esas situaciones y ha ido evolucionando de alguna manera tu ansiedad. Sí, entonces, bueno, después del 31, cuando me empezó a pasar, este... A ver, es muy... ¿cómo explicarte? Después, yo, cuando me pasa la segunda vez, que fue después del 31, ya medicado, es como que siento que me estabilizo, ¿no? Que me siento bien. O sea, que como que las pastillas que me dieron eran las adecuadas. Pero después es como que pasó, creo que un mes más o menos, y las dejé de tomar. O sea, yo no había ido al médico de nuevo y las dejé de tomar porque me sentí personalmente que, bueno, ya estoy, ¿para qué las voy a seguir tomando? Y, bueno, de repente, bueno, me voy a trabajar y estoy... las dejo de tomar durante tres días. Y digo, bueno, ya estoy recuperado. Digo, ya está. Pasó. Y estaba en un trabajo con un compañero y me agarró. De repente me agarró en el medio del laburo. Me pasó. ¿Qué te sucedió exactamente en el trabajo? ¿Qué te sucedió en el trabajo? Sí, lo mismo que me pasó el 31, lo mismo. Empecé... Me empezó a dar vuelta a la cocina, mis ojos no empezaban a estar estables. Sentía... te vas a desmayar. Y encima, viste, y le digo a mi compañero, me mire, me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Me dice, no te veo bien. Digo, no. Encima él no sabía lo que a mí me pasaba. No sé qué contar, viste. Le digo, mirá, ¿me pasa algo? Le digo, necesito irme a mi casa. Después te llamo y te cuento. Le digo, está bien, no te veo bien. Obviamente no está bien. Y ni siquiera tenía la pastilla a mano como para... Bueno, tomo y sé que me tranquilizo y bajo. Pero ni siquiera tampoco sabía en ese momento cómo actuar cuando te viene. No sabía muy bien qué hacer, si sentarme, descansar, tranquilizarme. No tenía noción de cómo contrarrestar cada vez que te venía la... O me pasaba eso. No sabía cómo manejarlo. Y bueno, esa fue la tercera vez que me agarró fuerte y me tuve que volver de mi trabajo. Supongo que ahí tenías miedo a morirte también. Es uno de los miedos que suele aparecer. O a perder el control, a lo mejor a volverte loco o algo así, que son miedos muy frecuentes. Es así. Igual, sí, sí, es eso. La sensación de acá te caes y más estando en un trabajo donde estás rodeado de gente donde decís... Uy, si me caigo acá, estos me van a mirar y me van a decir, ¿qué le pasa? O sea, por eso fue la necesidad de irme. Me voy porque no quería caer ahí. Entonces, me mentalicé que me tenía que volver a mi casa. Ahí notaste también presión en el pecho, dificultad para respirar, falta de aire, taquicardia, tensión muscular... No, no, no. Es algo de opción en el pecho, eso no. Pero sí, sí, esas cosas como pinchazos, viste. Pero lo que yo más sentía era, no, eso de opción en el pecho, eso no. Por suerte no me pasó en las tres veces que me agarró. Pero sí la sensación de querer desmayarme. Eso sí. Eso sí. Pero, viste, respirar y eso no. No me agarró eso. Pero sí, mareo. Y siempre, siempre lo que yo recuerdo, o cada vez que pienso, es la sensación de querer desmayarme. De que alguien me dice, te tenés que desmayar. Te tenés que caer. Y entonces yo por miedo digo, no, no. No me vas a ganar. Y bueno, la tercera vez que me pasó eso, que fue en medio del trabajo, lo que quería era llegar a mi casa. Llegar a mi casa y tomar las pastillas. Ese día llegué, no sé cómo llegué. Porque en el viaje de dos horas, subí a un colectivo, viajar, después tenían que tomar un tren. Fueron las dos horas las peores de mi vida, porque llegué a mi casa muy mal. Hasta que bueno, llevo a mi casa y yo iba hablando con mi señora de lo que me pasaba y bueno, lo que quería era llegar a mi casa. Y llegué y me senté, tomé la medicación y bueno, lo que hice fue relajarme. Relajarme, pero el miedo estuvo siempre. Y hasta que después, bueno. Una de las cosas que tiene la medicación es que relaja tu cuerpo, pero no quita el miedo de la cabeza. El miedo permanece ahí, con lo cual tampoco soluciona el problema a la medicación. Porque la medicación elimina los síntomas, pero el miedo a que vuelva a pasar, supongo que lo tendrías todavía, ¿no? Que dirás, ostras, si esto me vuelve a pasar puede ser terrible, ¿no? Y ese miedo permanece, ¿es así? Sí, 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 sí. Es tal cual, es tal cual. La pastilla me baja la ansiedad, ¿no? La ansiedad me hace bajar el nivel de miedo, pero no es que me siento curado, digamos, ¿no? Es poco, hace poco me pasa a mí, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, marzo, son cinco meses. Pero fueron tres veces que en cinco meses me agarré mucho. ¿Qué pasa? Después yo empecé a investigar un poco todo esto, o sea, entrando a YouTube, viéndote a vos o a otra gente también, me dio el interés saber qué era lo que me pasaba y cómo se podía curar o qué hacer en caso de que me vuelva a pasar. Y investigaba, viste, que hay muchas redes sociales que dicen cómo hacer, qué pasa si te agarra, sentate, tranquilizate, respira hondo, mentalizate, mira uno un color. Estoy aprendiendo a usar eso, pero sin depender de la pastilla, ¿no? Empezar a ir dejando de a poquito. Tratar de ganarle esto, pero sin estar medicado. Es decir, que estás haciendo algún tipo de ejercicio de relajación basado en la respiración, quizás, ¿no? Es como que ya en cinco meses voy viendo cómo me relajo, siento, inhalo, respiro, respiro, como que voy. Ahora, por ahí, después de cinco meses, ya no creo que fue en marzo, sí, el 3, el 4 de marzo, creo que fue, no recuerdo bien la última vez que me agarró fuerte. Pero después de ahí yo ya empecé a averiguar bien cómo era ver de qué manera contrarrestarlo, cuando sabía que, porque yo ahora ya sé cuándo me va a venir. O sea, ya no sé por qué, pero ya sé cuándo me va a venir. Capaz que estoy, no sé, mirando tele y ya hay alguien que me está diciendo, se va a venir. No sé cómo explicarlo eso. Como que ya sé cuándo quiere venir, ¿viste? Y entonces ya hago lo que sé que tengo que hacer. Me relajo y digo, no, no me va a venir, no me va a pasar, no me va a ganar. Es como que le hago la contra, ¿viste? Y eso, sí, sí, te estás explicando muy bien. ¿Llevar a cabo ese ejercicio de relajación consigue realmente que no te venga de nuevo el pánico o que te controles mejor? Claro, sí, 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 sí. Es exactamente eso. Lo que, igualmente, lo que no quiere decir que me tengo contestado. Yo sé, conozco mi cuerpo, pero más allá de que ya sepa cuándo me va a agarrar y cómo contrarrestarlo, no quiere decir que hoy sienta que estoy, wow, ya sé cómo se hace, ya me dicen, no, yo sé que no estoy todavía curado. Y lo que pasa, vos fijate que yo ahora estos días quería ver a mi médico por todo este tema que está pasando de la pandemia. No lo puedo ver porque fui a buscarlo a la salita para volver a charlar con él de lo que me pasaba, para ver si puedo seguir tomando la pastilla, si ya no, si la bajo. Es asesorarme, porque a veces siento que digo, claro, tomo la pastilla, no la tomo más. Es como que me perdí un poco, pero pasó y lo quise ir a sacar un turno y bueno, me dijeron que él no estaba. Que por todo este tema que está pasando no están atendiendo los médicos. Y encima la pastilla que yo tomo va escrita por un médico, vos no las compras así porque sí. Entonces, como sé que esto va a ir para largo, es muy difícil encontrar a los médicos ahí en la sala. Si no tendría que pagar uno y bueno, voy a ver cómo me manejo con eso en los próximos días. Pero de alguna manera tengo que ver a alguien y explicarle cómo es mi situación. El tema del psicólogo, porque el médico también me dijo que él me ayudó a saber cómo era esto, me dio la medicación, pero sí o sí tengo que ir a un psicólogo, me dijo. Lo que seguía era un psicólogo. Y me costó mucho encontrar uno. Había encontrado una señora, habíamos hablado en una sesión, pero después pasó lo de la pandemia y no la pude ver más. No podemos salir. Y eso me genera más incertidumbre. Porque tengo la necesidad de hablar y contar y ver cómo sigue lo mío. Pero trato bueno de relajarme y estar tranquilo. Algo, no sé, con alguien tengo que hablar. Escucharte a vos me sirve también porque ahora me va a quedar agradable. Lo que vos me dijiste me queda a mí y me sirve porque al escucharte a vos también me da la sensación de tranquilidad. Y, Alejandro, para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando por algo como tú, por ataques de ansiedad o ataques de pánico, en función de lo que a ti te ha venido bien? ¿Tú qué consejo le darías a esas personas? Y sí, que traten de buscar ayuda si no pueden salir solos. Y que sepan que no es algo que le va a pasar, sino que es algo que te va a agarrar, pero que te asusta más que nada, pero que hay que tranquilizarte, relajarte. Nada, simplemente eso. ¿A ti los ejercicios de respiración o relajación te han ido bien para calmar los síntomas? Sí, me ha hecho bien. Pero también he aprendido a hacer muchas cosas, a estresarme un poco más. También eso me ha llevado a... También tomé los consejos del médico, a estresarme, a no guardarme. Eso me ha llevado también a relajarme también. No es que solo por hacer lo que hago, la respiración y eso, pero sí, cambié un poquito mi forma de ser. Aprendí a estresarme un poco más, a decir las cosas. Siempre con respeto, pero siempre expresándome, ya no guardándomela. Y eso creo que me ha ayudado un poco. Eso me ayudó un poquito. Perfecto, Alejandro. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que hemos pasado juntos aquí en esta entrevista. Te agradezco también mucho tu voluntad por ayudarle a otras personas que estén pasando por lo mismo que estás pasando tú, por esos ataques de pánico, con tu testimonio. Estoy convencidísimo de que les va a resultar de muchísima ayuda porque los ataques de pánico o crisis de ansiedad, como se llaman también, son bastantes desconocidos en la población. Y el hecho de que alguien como tú hable con naturalidad de lo que ha pasado y lo que está pasando, seguro que le ayuda a muchísima gente. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Fernando. Muy amable. Solo gracias por servir la nota. Gracias.